Cuando empezamos todos a hablar del modelo FQM en el hospital, las cosas suenan a veces a cuesta entenderlas. Cuesta entenderlas un modelo donde para los profesionales sanitarios en sus carreras, en sus estudios, no lo han estudiado, no lo han visto. Y sin embargo, cuando han pasado los años, lo que vemos es que es la cultura que hemos implantado en el hospital, que es una cultura que nos sirve para mejorar, para compararnos, para aprender, para poder, en este caso, reconocer a los profesionales el trabajo que llevan haciendo durante todo este tiempo. Y además no reconocérselo nosotros, sino que se lo reconoce un organismo europeo, y no es un organismo de aquí, de la nación, sino que viene de fuera, que viene de donde está la cuna del modelo. La primera autovolación que hicimos en el año 2013, conseguimos 470 puntos, y desde el año 2013 al 2015, pues hemos mejorado, hemos pasado de tener los 470 puntos a tener un reconocimiento 5 estrellas de más de 600 puntos. Yo creo que es el único hospital de la Comunidad de Madrid que tiene este reconocimiento. Hay hospitales que han tenido en épocas anteriores unos 500 puntos, pero lo que a nosotros nos ilusiona es que el modelo lo que nos obliga es a la mejora continua, y de pasar de 400 a 400 a 600, pues no es nada más que eso que estoy repitiendo, la mejora continua, la mejora continua. Y seguimos...